Nos vamos a ir ahora a imágenes de lo que fue la visita del proyecto Ruta 14, fotografía por las plazas. Como les decíamos en el inicio, nosotros en noviembre del 2013 estuvimos dialogando con estos muchachos que están encargados de este proyecto que recorre toda la Ruta 14. En esta oportunidad volvieron aquí a nuestra localidad y vamos a compartir las imágenes. ¿Conocen la idea de cámara oscura? ¿Qué es una cámara oscura? ¿Por el principio físico de la cámara oscura saben lo que es? Yo acá cerré, acá y cerré acá. Esto es un cubo, más que un cubo, es un prisma. Está totalmente cerrado el anillo, ¿no? Está todo cerrado. Por aquí parece un mago. ¿Qué es esto? De acá. Esto, esto de acá. De acá. Bueno, esto... El lente. El lente. Bien. Yo le saco el tapón al lente. ¿Qué creen que está pasando acá dentro? Nada. Nada. A ver, un poquito más. Está entrando luz. ¿No? Bueno. Así no entra y así entra luz. ¿Qué luz? La luz solar. Es la misma. La luz solar. La luz que ustedes, de alguna forma, se está apuntando para allá, refleja. ¿No? Ustedes reflejan luz. Nosotros podemos ver, porque tenemos una fuente de iluminación en este caso, que es la luz solar, el sol. Cada uno de nosotros reflejamos luz en nuestros ojos, el órgano de visión, recibe esa información lumínica y la procesa y genera las imágenes. Por eso vemos. La cámara es la única. La cámara es la única. Parte de la información que ustedes reflejan entra adentro de la cámara. El principio de cámara junta, básicamente, es decir, si nosotros tenemos un cuerpo, en este caso un PRI, cerrado a la luz, con un único punto de ingreso, en este caso el lente, se va a generar una imagen de lo que tiene opuesto al lente en un plano opuesto a ustedes. Entonces, acá adentro, básicamente, se está generando la imagen de lo que está pasando en ese lado. Y eso se llama, es el principio físico de cámara. ¿Ustedes? Y siempre ocurre. Siempre que nosotros podemos tener unas cámaras fotográficas, ocurre principio físico de cámara. ¿Podés quedar ahí un poquito? ¿O se pueden quedar, por ejemplo, ustedes ahí, y el resto va para el otro lado de la cámara? Ustedes se quedan ahí. No, 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 no. Ustedes, 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 ustedes. Si no, no les da para ver. ¿Qué? ¿Se quedan ahí? Después cambiamos. Pero no, 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 no voy a hacer la foto. Solamente les voy a mostrar a ellos dónde está pasando el reves. ¿Qué ven? Al revés. Damos al revés. ¿Se ve en un lado? ¿Se ve bien? ¿Está mejorando? ¿Qué creen que es esto que va mejorando? El foco. Acá lo que está haciendo es el foco. En este plano, en este plano, sobre este vidrio, se genera la imagen de forma invertida. ¿Por qué? Levantá la mano, por favor. Ahí va, ¿no? La punta del dedo recibe luz, ¿no? Y refleja luz para todos lados, como bien hacía ella recién recién. Bueno, no sé muy bien por qué hacía eso. Este punto recibe un haz de luz. Un haz de luz. Desde este dedo, si nosotros traemos una línea que pasa por el lente, esa línea queda una diagonal y que va a ir a parar la parte inferior izquierda. Entonces, toda la información se invierte en el calzal polar. ¿Se entiende por qué? Porque nosotros empezamos a trazar líneas de cada punto de vista, que pasa por este único punto, la imagen va a quedar invertida. Por eso la imagen sin darse el principio de cámaras puertas. ¡Roten! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A veces muerto, a veces muerto. ¿Lo ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? Así paradito como soldados. Tenemos dos mitades. Esta es la parte física y esta la parte química. La fotografía es la combinación de esos dos elementos, ¿no? La parte física es el principio de cámara oscura, la imagen se genera sobre este plano. Acá tenemos la combinación de las líneas, que es el material fotosensible. Y esta es la parte química. Nosotros, después de generar que el material fotosensible recibe información lumínica, tenemos dos agentes químicos, un agente revelador y un agente fijador. El revelador lo que hace es básicamente una reducción química de las sales de plano. ¿Ustedes saben lo que es ser fotosensible? Fotosensible. Fotosensible. ¿Qué significa sensible? Frágil. Delicado. Está bien. Esta sensibilidad que estamos hablando ahora es algo que sobre la acción de otro agente se modifica. Es sensibilidad. Nosotros somos fotosensibles, por ejemplo, a la luz solar. Sí. ¿Por qué? Porque cambia. Porque cambia cuando nosotros nos exponemos a la luz solar, nosotros nos pronunciamos, ¿no? Genera un efecto sobre nosotros. El material fotosensible que está en aquella caja que está Arreglando Francisco, es básicamente papel, un poco de plástico, y arriba tiene una emulsión, una pequeña gelatina, en donde están las sales de plata. Que es ese material que se sensibiliza a la luz solar muy rápido. Y cuando se sensibiliza, básicamente lo que hace es que se salta en plata, recibe la luz solar y se empieza a reducir, eso lo van a ver cuando vean química. Hasta convertirse nuevamente en plata. Y es esa plata que no es más sensible a la luz solar la que genera la imagen y por eso nosotros podemos perpetuar esa imagen hasta el infinito. Ese es el proceso químico y físico de la fotografía. Lo que vamos a hacer ahora es una foto grupal con esta cámara. Y la imagen, lamento decirles, va a ser blanca. Porque el material fotosensible es blanca. Se le pediría que se paren, o se sienten de hecho. Ahí se le puso. Ahí se le puso. Se le puso un poco. Ahora cierro toda la cámara. Muy bien. Ahora, necesito... Me viene para acá. Me viene para acá, me viene para acá. De la cuenta de A3 voy a ir para ahí. Si me paro a ver si me saco la cámara y se le puso 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 la cámara. Tengo dos. Uno, dos, dos. Ahí se le puso. ¿Qué tal? Está tan por arriba atrás. No llegué. No llegué. Están todos chiquitos de estas clases. Ahí están. No llego. Se ve de acá, no es chiquito. Es chiquito, eh. Parece que es claro, oscuro. ¿Y si es negro y blanco? Está bien negativo. ¿Usted es la que tengo fotos? Negativo. Claro, todo lo que es blanco es negro y todo lo que es negro es blanco. Entonces hay que hacer una foto. Ahí en el recto. Ahí está foto. Ahí está grabando. Y más. Y más. Sí, son iguales. Son iguales. Y ahora, saca ese calafo. Lo que se ve de acá. Y saca un pedacito. Y dedico la parte desde adelante del vidrio donde se vio a limpar. Y ahora. No sé, yo que mirando para acá, se queden quietos. En la cuenta de tres, voy a hacer la foto. Y la foto solamente sacando la capa de ahí. ¿Ok? Uno. Dos. Ahí yo. Ahora te bajé. Ahora te sacas. ¿Cómo? 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 Uno, dos. Seguro que da. ¿Qué tenés ahí? Un paraguas. Ahí yo. Ah, si nadie no me pongo. No, vos te proteges la camioneta. No, la mano hacia abajo. Mirando para acá. Quietitos. Quietitos. Mirando acá. Quietitos. 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 Perfecto. Tata. Hay agua y fotos. Hay agua y fotos. Hay agua y fotos con agua. ¿Cómo? 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 ¿Cómo te decís?